hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro pequeño vídeo saludos pues en esta ocasión pues les traigo pues estas parcelas como ven ya se están este pintando de verde y creciendo muy bonito el maíz verdad josecito y pues en esta ocasión amigos quiero quiero este platicarles en este tipo de terrenos o tierras son este polvillas y pues tarda un poquito para que filtre la humedad y salga un poquito el maíz pero quieres para quiero platicarles un poco por ejemplo en esa milpa de ahí de en medio este la sembraron el mes de abril a principios y ahí va ahí va creciendo muy poco lento el maíz pero de este lado sembraron en el mes de marzo y como vemos amigos ahí va creciendo el maíz eso señal que pues ojalá y tengamos una buena cosecha y claro con un poco de ayuda de nosotros y trabajar pues lograremos un un gran cultivo y bueno pues quiero recordarles qué estas zonas siembran maíz blanco amarillo negro o azul y cacahuacincle que es el cacahuacincle pues creo que ustedes si son de campo los que no son permítanme explicarle verdad josecito para que es el maíz cacahuacincle para hacer los tamales y las tensas ah si como dice josecito este el cacahuacincle es para los tamales también sirve para hacer mixtamal y hacer una masa y hacer como unas tortillitas que le llaman tensas estas tensas este recolectan en el mes de noviembre el maíz que todavía está fresco más o menos al principio de noviembre y lo hacen como un tipo de mamelitas o tortillas que le revuelven un poquito de canela este y azúcar azúcar bueno ya lo preparan algunos y algunos le echan una poquita de leche y saben muy sabrosas las tenchas amigos pues así es como en esta parte sembramos maíz en tierras polvillas y bueno y esperamos que en este año pues se dé una una pues buena cosecha amigos verdad josecito que nos puedes platicar que el maíz cuando se seca de ahí salen las hojas para los tamales ah si también como ya les explique en el mes de noviembre a principios este escogen el maíz seco el rastrojo y el rastrojo la hoja más bonita blanca es la que utilizan para guardar y hacer los tamales y como podemos ver ahí está el roqui amigos nos está acompañando en esta gran aventura de venir pues a visitar los sembradillos de maíz saluda la cámara roqui está buscando un conejo allá el amigo roqui pues bien amigos pues ya me despido les envío un cordial saludo pues suscríbanse al canal y ahí vamos poco a poco pero ahí vamos amigos saludos bye bye saludo saludo ¡Gracias!